El Hospital San José de Aguadas recibió por primera vez un equipo médico de especialistas del Hospital de Salamina Caldas. 12 personas, entre profesionales y auxiliares, asistieron a la primera jornada quirúrgica el viernes y sábado de la semana pasada, que benefició a 40 pacientes, a los cuales se les realizó una laparoscopia y les evitó el desplazamiento a Salamina o Manizales. Guillermo Alzate, gerente del Hospital San José de Aguadas, manifestó que gracias a un convenio interinstitucional con el de Salamina, que ofrece el servicio de mediana complejidad, se logró que estas personas no tuvieran que viajar para sus tratamientos. Dijo que se les evitó por lo menos tres viajes, uno para la cita con el especialista, otro con el anestesiólogo y por último con el cirujano, mientras que en Aguadas les hacen solo una consulta con los tres médicos y les programan la cirugía. Alzate agregó que durante este año se pretenden realizar diferentes tipos de cirugías y que su propósito es tener un quirófano con infraestructura y tecnología de punta.